Y hablando de comunicación con el Gobierno, ¿hablan con el señor Soria? ¿Le han hablado de Galmed? ¿Le han dicho que Galmed tiene que seguir? Porque si no, hunden a una comarca que sufre ya su segundo proceso de reindustrialización. ¿Les ha dicho que realmente cerrar Galmed no es un problema privado de una empresa, sino que es un problema político de primera magnitud? Porque va a disparar el paro y porque además esa empresa no tiene ningún tipo de pérdidas, al contrario, tiene beneficios, tiene ganancias. Se lo ha dicho y la verdad es que no hay ninguna actuación decidida ni por el Consejo ni por este Gobierno para mantener la empresa, porque no tienen política industrial, porque la han abandonado en función de su apuesta de especulación y de esos pelotazos que al calor de sus políticas han dado muchísimas personas, muchísimos grupos económicos de amigos suyos. Mire, ¿le preguntó al señor Rajoy si iban a hacer algo por Galmed? Porque han nacionalizado muchos bancos. Se han planteado que a lo mejor con la Constitución en la mano se puede plantear la nacionalización de Galmed y que se trabaje para la producción y que se trabaje para la economía productiva. Sí, claro, salvar bancos, sí, salvar a los trabajadores, no. Mire usted, ahorrenos siete días más de ridículo, señor Fabra, porque lo que usted ha hecho, al final, lo que usted ha hecho es acabar con esa imagen de que yo voy a salvar a los valencianos. Usted lo que ha hecho, ni más ni menos, es demostrar que ni es capaz de acabar la corrupción ni de defender los intereses de valencianos frente a Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias.